Hola amigos, yo soy Lina Barino, yo soy Sergio Ura, estudiantes del Politécnico Gran Colombiano Comoto. Formamos parte de esta hermosa familia Gran Colombiana y hoy es un día muy importante para nosotros los estudiantes. Desde el fondo de nuestro corazón queremos desearle a todos nuestros compañeros de Bogotá, Medellín, Virtual, en pregrado y posgrado un feliz día del Gran Colombiano. Y también para ti que ya eres graduado pero siempre serás parte de esta gran familia te deseamos un feliz día. Y recuerda, I love poli.